Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido, aquí me ha escrito Ticbah, me dice Shalom, quiero saber que Tehilim debo hacer para el primer aniversario de mi madre fallecida Así me escribe, Ticbah, Tehilim es Salmos, que Salmo recitar por el aniversario de fallecimiento de la madre Cada año cuando llega el aniversario de fallecimiento se recitan Salmos Y hay un Salmo en el libro de los Salmos que es el número 119 en el cual hay 8 versículos con cada letra hebrea Hay 22 letras hebreas, 8 versículos con cada letra hebrea Primero hay 8 versículos que comienzan con la letra Aleph Después hay 8 versículos que comienzan con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto Y así hay para cada letra 8 versículos que comienzan con cada letra del alfabeto Los versículos están ordenados en orden alfabético Y para el aniversario de una persona fallecida, cuando llega el día del aniversario, se hace esto El nombre se escribe con letras hebreas, todo nombre se escribe con letras hebreas El nombre hebreo se escribe con letras hebreas Por ejemplo, el nombre Daniel tiene 5 letras La letra Dalet, la letra Nun, la letra Yud, la letra Aleph y la letra Lamed 5 letras Dijimos que en ese Salmo, el número 119, hay 8 versículos con cada letra Por lo tanto, ¿cuál es la primera letra del nombre Daniel? Dalet Se busca en los 8 versículos que están ordenados uno debajo del otro Con cada letra hay 8 versículos uno debajo del otro Se buscan los 8 versículos que comienzan con la letra Dalet Y se los lee el primero, el segundo, todos los 8 versículos que en el libro de los Salmos En el Salmo 119 comienzan con la letra Dalet, se leen esos 8 versículos Después, la segunda letra de Daniel es Nun, se busca la letra Nun Los 8 versículos que comienzan con la letra Nun, se los lee Después, la tercera letra del nombre Daniel es Yud Se buscan los versículos que comienzan con la letra Yud y se los lee Después, la cuarta letra del nombre Daniel es Aleph Se buscan los 8 versículos que comienzan con la letra Aleph Son los primeros, porque la letra Aleph es la primera del alfabeto El comienzo del Salmo 119 y 8 versículos que comienzan con Aleph, se los lee Después, se buscan los versículos de la quinta letra del nombre Daniel, que es Lamed Y se los lee los 8 versículos que comienzan con la letra Lamed O sea, si se leen los versículos correspondientes a las letras de todo el nombre completo Daniel, de la persona que falleció Y se recita el Kadish, hay otros Salmos, que también hay libros donde constan otros Salmos Que se puedan recitar también, especiales para recordaciones de almas Pero esto es algo esencial, recitar los versículos correspondientes a su nombre, es algo importantísimo Después, si hay 10 personas, hombres mayores de 13 años, se recita la alabanza denominada Kadish Si no hay 10 hombres, no, se leen los Salmos solamente Si hay 10 hombres, se recita esta alabanza denominada Kadish, que es muy importante Y se van a la casa, en la casa pueden, hay gente que hace una comida recordatoria Y se diserta algo acerca de la persona que falleció, bondades que hizo en la vida, etcétera, se lo recuerda Pero tampoco es, con eso de los Salmos es suficiente Si quiere hacer eso de la comida, que muchos lo hacen, también lo puede hacer Trae comida, que sea que ayer Y se recitan las bendiciones, todas esas bendiciones sirven para el alma de la persona que se fue del mundo Se recita la bendición por las frutas que se comen, por la comida que se come Si es que ayer se recitan las bendiciones Y con eso también se eleva el alma de la persona fallecida O sea, aquí está respondida la pregunta, que Salmos se recitan Y ha agregado esta costumbre que es habitual de hacer también una comida O traer algo a la sinagoga, también muchos lo hacen Para que se reciten bendiciones, traen unas galletas o algún refresco Y la gente que va a la sinagoga recita la bendición para comer esas galletas o ese refresco Y recuerda el nombre de la persona que falleció y también eso sirve y es habitual Hasta aquí esta respuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!